Hola, soy Diana y me da gusto saludarlos una vez más. Me acompaña Eduardo Nava y les vamos a presentar los eventos académicos y culturales de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. Comenzamos. Antes de comenzar, les recordamos que la entrada a todos estos eventos es libre, por lo que esperamos con gusto su asistencia. Como primera actividad, tenemos el 16 de octubre la presentación del libro Las Escuelas Integrales de Michoacán, una utopía en resistencia. Esta presentación la podrás ver por el canal de YouTube. Por su parte, el Cine Club de la Licenciatura en Sociología tendrá la proyección de dos cintas en el mes de octubre, acude al Auditorio C a las 16 horas. El 17 de octubre tenemos programadas varias actividades. Podrás ver otra entrevista de la serie Desafíos de la Educación Intercultural Bilingüe en la UPN. Los dos martes siguientes también se transmitirán dos estrenos más en el canal de YouTube. Este mismo día y los dos últimos martes de octubre, el Cine Club proyectará tres excelentes películas del ciclo Historias para Dormir Cocodrilos. Las funciones serán en el Auditorio A a las 12 horas. Por otra parte, se transmitirán el 17 y 31 de octubre, por YouTube, dos sesiones del Seminario Experiencias Escolarizadas de Recuperación y Valoración de las Culturas Indígenas. Además, el ciclo de conferencias Adultez y Vejez en el Siglo XXI nos presentará en el Auditorio B tres interesantes conferencias. Psicogerontología y Educación, Desarrollo Social y Afectivo y La Vida con Alzheimer. También, el 18 y 19 de octubre, están programadas las decimoquintas jornadas sobre prevención del tabaquismo, alcohol y otras adicciones. Las jornadas contemplan dos talleres didácticos y conferencias. La cita es en el Auditorio Lauro Aguirre. Y para continuar con nuestra cartelera, el viernes 20 de octubre se presenta el libro La Experiencia del Placer Sexual en Mujeres Jóvenes. Sigue la transmisión en vivo por el canal de YouTube a las 17 horas. Una actividad muy interesante por la temática es la presentación de la obra teatral y el conversatorio Teatro para Ciegos. México, un país que abraza a la muerte. Se llevará a cabo el 23 de octubre en el Auditorio Lauro Aguirre a las 16 horas. Acude con un paleacate y descubre por qué. Y continuando con las artes, el 24 de octubre disfruta de otra obra de teatro y un conversatorio, La Asamblea de Mujeres, un clásico de la dramaturgia griega, una puesta en escena de la Escuela de Artes de la Universidad Anáhuac. Nosotros acá somos Banda, violencias, sexualidades y agencia juvenil en la Merced. Es el título del libro que se presentará el miércoles 25 de octubre. Puedes verlo en nuestro canal de YouTube. Para quienes estén interesados en la educación ambiental, los invitamos al taller Educación para el Desarrollo Sustentable. Se realizará a través de la plataforma Teams el 26 de octubre de 8 a 13 horas. Las ligas de registro y de la sesión de Teams aparecen en pantalla. El 27 de octubre, en el Auditorio A, asiste a las mesas de diálogo Seguridad en los Espacios Digitales para prevenir y erradicar la violencia digital contra las mujeres universitarias. Y como ya es costumbre, el último viernes de cada mes, no olvides seguir la transmisión por YouTube de las interesantes sesiones del Seminario Permanente en Estudios sobre Educación Sensorial y Experiencia Estética en Procesos del Aprendizaje. Como pudieron ver, cerramos el mes con una gran variedad de actividades para todos los gustos e intereses. Y por favor, apóyenos con tu suscripción a nuestro canal en donde puedes seguir la cartelera, los eventos aquí mencionados y otras opciones de contenido como las series originales producidas por el Área de Comunicación Audiovisual. Nos vemos en la próxima.